El broadcast está ahora empezando. Todos los invitados están en modo de escuchar. El enlace del blog es blog-mediolatan.soffer1.com. Además de esto, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Soffer1 Colombia en Facebook, Twitter, YouTube y tenemos el mismo blog donde podrán encontrar también la grabación de esta sesión. Bueno, vamos al inicio de la sesión de hoy. Recuerden que si tienen preguntas pueden escribirnos por medio del chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una de ellas. Entonces, progresivamente, el de hoy nos acompaña Juan Ávila, quien es nuestro BDM para el equipo de Colombia. Juan, bienvenido. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Jonathan, por esa introducción. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, Jonathan, ¿iniciamos ya o damos un par de minutos? Yo creo que podemos iniciar ya. Sí, listo, dale, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo Ávila, como ya lo acaba de mencionar, Jonathan. Actualmente trabajo para Soffer1, desempeñando el cargo como gerente de cuenta o asesor comercial para los segmentos corporate y enterprise en la ciudad de Bogotá. Y como adicional a esto, pues, llevo tres años en la compañía Soffer1, pero anteriormente trabajé en Microsoft por un aproximado de 10 años por diferentes cargos. Y, pues, obviamente, manejando una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con las herramientas de Microsoft y de licenciamiento. Como lo menciona Jonathan, la idea es el día de hoy poder conocer todos los nuevos desafíos que estamos encontrando en los temas de comunicaciones, de la mejor productividad, de cómo se está desempeñando el día de home office, cómo debo manejar la comunicación asertiva. Pero, de una u otra forma, tenemos que aprender también a utilizar las herramientas que tenemos. Y durante el largo de la herramienta vamos a poder ir viendo cómo Teams es una herramienta que al día de hoy Microsoft le está abriendo el 100% de toda su atención con el fin de integrar aproximadamente más de 16 herramientas, que vamos a ir viendo poco a poco durante la presentación. Entonces, vamos a hablar mucho en el tema de lo que es Future Workplace, cuál es el trabajo o cuáles son los espacios modernos para el trabajo, donde vamos a poder también conocer cómo son las equivalencias de todo acerca de este mismo producto o esta misma solución. Vamos a mostrarles cuáles son nuestros casos de negocio y vamos a, al final, mostrar cómo nosotros lo hacemos o cómo lo trabajamos. Porque estamos dando 100% de foco sobre Teams y esto es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. Esa es información que ustedes pueden encontrar en el portafolio, pueden encontrar en diversas páginas locales, donde quiero mencionar cómo hoy en día la comunicación es tan importante por parte de la organización hacia los empleados. Entonces, hay un ejemplo muy importante que habla, los empleados deberían ser más importantes que los clientes. Efectivamente, eso es una frase también que se habla de una de las multinacionales en Estados Unidos, donde una de estas personas dice, yo consiento más a mis empleados que a mis clientes, porque al final este mismo mensaje lo va a transmitir el empleado hacia mi cliente. El error es medir a la gente por cuánto tiempo está sentada en un escritorio. También es algo muy importante, donde las compañías en Colombia ya estamos cambiando ese chip. Obviamente, pues llamémoslo el tema de cumplir un horario, sino que hoy en día ya las compañías están midiendo a las personas por métricas de trabajo. Que más adelante les voy a colocar algunos ejemplos de cómo en el día a día se van haciendo estos procesos. Y algo muy claro es que hay que invertir en la felicidad de los empleados, que es un negocio muy rentable. Creo crítica con la situación que está pasando realmente a nivel mundial con ese tema de salud. Nos hemos encontrado con que las compañías no estaban preparadas para poder empezar a entregar a los usuarios un tema de flexibilidad laboral o un tema de teletrabajo. Existe una gran diferencia hoy en día entre lo que es teletrabajo y flexibilidad laboral, donde teletrabajo se convierte en un proceso que la organización tiene que cumplir a nivel interno y externo con las personas y ante la ley, donde el usuario se va a trabajar más de 16 horas desde su casa. Automáticamente se puede convertir en teletrabajo y la empresa está obligada hoy en día a entregar diversos beneficios para el empleado. ¿Cómo cuáles? Una silla ergonómica, un escritorio, iluminación, computador adecuado, canales de redes adecuadas, bonos de subsidio para el pago del interno en la casa. Y hay algo muy importante también y es el tema de pausas activas que tienen que entregar en horas de la mañana y en horas de la tarde. Esto realmente se estaría saliendo de presupuesto hoy en día de una organización y por eso hoy en día las compañías se están entregando más que todo es un beneficio que se llama flexibilidad laboral. Cuando una persona no trabaja más de 16 horas desde su casa, pero digamos puede tener uno o dos días posiblemente que lo haga desde la casa, puede tener diversas herramientas y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué herramientas vamos a entregar al usuario para poder trabajar. Entonces, el 79% de los colaboradores de una organización considera el uso de herramientas tecnológicas en el ambiente laboral que permite optimizar los tiempos. Entonces, vamos a ver cómo hoy en día se debe hacer esto. Voy a entrar a una parte muy técnica, vamos a ver como un overview realmente muy por encima de cómo hoy Microsoft está entregando estos productos. Recordemos que hace más de un año Microsoft lideró Microsoft 365, que es un paquete que contiene estos tres productos, Office 365, Windows 10 y Enterprise Mobility and Security. Detrás de estos productos que tenemos en Office 365, pues todo lo que es Teams, todo lo que es correo electrónico, todo lo que es videoconferencia o videoconferencia. Tenemos aplicaciones de Office, sitios, contenidos, analítica, entre otros. Toda la parte de Enterprise Mobility and Security va basada en todo el tema de identidad y acceso de los usuarios, todo lo que tiene que ver con la administración móvil de los usuarios, la información y protección e identidad del usuario en la información. Y Windows 10 Enterprise, pues va a ser el paquete completo que se entrega para Windows como sistema operativo, pero donde el usuario va a tener diferentes beneficios a los que tenemos hoy en día en Pro, con consolas de administración para el área de tecnología, en temas de 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 Locker a Blocker. Vamos a tener todo un tema de poder manejar temas de seguridad en el en el sistema operativo, pero obviamente las compañías ya están manejando otros antivirus, pero Microsoft en temas de seguridad y Antogarnel viene creciendo muchísimo. Entonces, con ese producto, ¿qué es lo que podemos hacer hoy en día? Con este producto lo que podemos hacer es empezar a meternos hoy en día cuáles son las mejores prácticas en el tema de comunicación. Aquí posiblemente me están faltando otra, otra, otro, otro slide, pero vamos a colocar un breve ejemplo hoy en día y hablemos de correo electrónico. El correo electrónico hoy en día está o tiene tendencia a desaparecer con el fin de utilizar otras herramientas. Voy a colocar un breve ejemplo en este caso. En correo electrónico, como se está viendo en la pantalla, donde dice email, baby boomer, que es aquella generación que es del 46 al 64 y que hoy en día se podría consolidar como posiblemente personas dentro de una organización que tienen cargos muy importantes o hablemoslo como si fuera un gerente de una organización. Ellos no están acostumbrados a utilizar las herramientas tecnológicas 100% y ellos son de los que dicen, no, para mí, yo utilizo correo electrónico para todo. Siempre lo va a utilizar, pero si nos vamos acercándose a las últimas generaciones, vemos que del 98 al 2020 ya no están quienes utilizar correo electrónico, no lo usan, usan otras herramientas que vamos a ver durante toda la presentación. En conferencias, que sea uno a uno, vemos que, digamos, se usa mucho por los baby boomers la generación del 43 al 64, pero la generación Z del 98 al 2000 también prefiere estos medios de comunicación. Generación X y Millennial son de los que prefieren o utilizan en algunos casos. Esto es un slide muy importante porque estamos mirando hoy en día cómo las generaciones están adaptando la tecnología. Me gusta colocar este caso como un caso muy personal realmente y es hoy en día cuando o hace poco mi abuelita tenía un celular que no era un smartphone y tenía un celular de una gama muy baja y posteriormente pues dijimos, no, ya hay que hacer la actualización a la abuelita del celular y entregamos un celular, un smartphone y se le instaló una aplicación como WhatsApp para que ella pues dijo, no, yo quiero saber qué es eso, veo a mis nietos pegados al celular. Entonces, automáticamente ella al día de hoy cuando ya tiene WhatsApp es una de las personas que ya coge este medio para hablar con los nietos, ya no los llama, los nietos ya no llaman al fijo, ya no está sucediendo ese tipo de proceso, sino ya tiene una aplicación que le está haciendo hoy en día todo el tema de mensajes instantáneos. Entonces, si vemos la generación Baby Boomer, entonces un poquito más hacia atrás, es una persona en la que no utiliza mucho la mensaje instantánea, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? La generación, el avance tecnológico, el auge de la tecnología la está llevando a utilizar las herramientas. Entonces, obviamente, entre más nosotros le demos acceso a las herramientas, a las personas, ellos lo van a poder utilizar. Hay otro caso que coloco sobre la mesa y es cuando conversamos en el tema de que los usuarios es una suite completa de Office 365 por parte de tecnología, tengo que en función de la herramienta y capacitación. ¿Qué pasa? Que estas herramientas ya son muy interactivas, ya son muy fáciles de usar, ya no requieren un entrenamiento tan complejo. Hoy en día lo que se hace es, señor usuario, toma las herramientas, sáquele usted el provecho, le doy la información básica, pero al final ellos son los que desarrollan y van a potenciar la herramienta y cuando hacen la herramienta al uso 100%, no fue por tecnología, fue por ellos mismos. Yo simplemente lo que hago es dar una gobernanza de las herramientas y al final de tener una gobernanza de la herramienta, lo que hago es simplemente darle un trámite a verificar la usabilidad. Continuando, estas son las herramientas que existen hoy en día de Microsoft, quiero que ustedes las analicen y posiblemente revisen cuántas de esas herramientas se utilizan alternativamente tenemos Steam, más conocido como un portal de video o un YouTube corporativo, manejamos todo lo que es SharePoint, OneDrive, Delft, que es una herramienta que no se les hace 100% de provecho, tenemos correo electrónico, calendarios, contactos, no sé qué tanto se usa raramente, hay muy pocos usuarios que utilizan el día de hoy todo lo que tenga que ver con los contactos que existen dentro de Outlook, Skype for Business y Teams, que es hoy en día el reemplazo de Skype for Business, ya se prevé que para el 2021 salga Skype de hoy en día, tenemos Jammer y ya en otra parte manejamos, se tiene Swade, Word, Excel, PowerPoint de forma online o de forma, un premio dependiendo del plan de Office 365, formularios, Power Apps, flujo de trabajo, Power BI, herramientas, Planner y Project Online, me falta Visión Online y un, tres herramientas más, al preguntarles que analizaran ustedes hoy en día, cuáles son las herramientas que usan, creo que nosotros nos quedamos cortos en dar uso, por algunos usuarios que tienen asignados plan S1, solamente utilizan correo electrónico, no utilizan nada más, existen otros usuarios que, que realmente solamente utilizan, correo y Outlook, pero por detrás, dejan de usar muchas herramientas, y al final la única herramienta que utilizan siempre es correo electrónico, y para todo utilizan correo electrónico, entonces, ya dentro de la presentación, vamos a hacer, ya en este momento como un Teams sin AD, y vamos a empezar a mostrar como Teams hoy en día, está integrando todas las herramientas de Microsoft, que realmente se estima que para, durante el próximo año y medio, Teams ya tenga integración con todas las herramientas, hasta con Outlook, que en la barra de herramientas, o en la barra de tareas de nosotros, ya realmente no existe Outlook, sino que Outlook, y eso es un mensaje en el roadmap, que Microsoft está entregando, que lo está manejando para que eso sea, para 2021, en servicios de portafolio, entonces nosotros como Software One, que hacemos, tenemos una experiencia, y es un View, el View significa como mostrar el valor de la inspiración, y la experiencia del trabajo, con todas las herramientas, nosotros lo podemos hacer con Office 365, para Office 365, para Azure, también tenemos, este, esta metodología, pero realmente aquí en este momento, lo que vamos a hacer, es enfocarnos solamente, en lo que tiene que ver con Office 365, vamos a inspirarlos a ustedes, vamos a construir, para mantener, o manejar, tener una muy buena administración, pero mi primer foco realmente, es en inspirar, darles a ustedes, cómo utilizar todas las herramientas, entonces Microsoft, hoy en día, con Office 365, le está dando mucha importancia, a los siguientes productos, Skype, que ya lo conversamos, y ya en breve les digo, OneDrive, Outlook, Jammer, Delft, y Teams, Microsoft está de importancia, estos seis productos, y son los productos, que hoy en día Microsoft, está trabajando, le está dando mayor foco, con el fin de que los usuarios, puedan utilizarlo, porque esta, es la base de productos, para poder utilizar, los demás, otros, 17 productos, detrás de Microsoft, entonces nosotros, que es lo que queremos hacer, mostrarles, y hacer creer, esa mejor experiencia, de estos productos, dárselos a conocer a ustedes, porque posiblemente, Delft, es uno de los productos, que realmente, no se utiliza, mucho en Colombia, donde no sabemos exactamente, cómo sacar el provecho a Delft, y por detrás, solamente vemos a Delft, como si fuera, un, un, una herramienta, que monitorea, el yo que estoy haciendo, o que, o, o que me puedan ver, mis contactos, o que me puedan ver, mis documentos, que yo estoy trabajando, en este tema, y acá, que pena que me pase un momento, nosotros lo que queremos, al final es, con la experiencia, que hacemos de Vue, es que ustedes, en la parte de abajo, donde dice Customer, ustedes sean, las personas, o los clientes, o el usuario final, sean, los que nos digan, a qué porcentaje, de usabilidad, queremos llegar, listo, entonces, si se dan cuenta, anteriormente, no tenía ningún tipo, de porcentaje, entonces, en este momento, yo quiero realmente, visualizar, hacia donde los vamos, a acompañar a ustedes, en sacarle provecho, a la herramienta, entonces, en qué consiste, esta experiencia, obviamente, pues digamos, nos tratamos, en un promedio, entre una, a tres horas, con el fin, de mostrar, cuáles son los desafíos, de cada uno, de los productos, cuáles son sus características, cuáles son, el valor, de la herramienta, pero al final, poder mostrar realmente, cuál es, la capacidad técnica, y de objetivo, de negocio, porque nosotros, como tecnología, siempre pensamos en, no, es que cuánto tiene, cuáles son las características, del producto, cuánto me va a costar, será que si lo puedo instalar, con el ancho anda, que tengo hoy en día, en la compañía, pero detrás de eso, hay otras preguntas, qué hace el producto, a qué me va a ayudar, entonces, eso es lo que vamos a ver, vamos a inspirarlos, esto no es un entrenamiento, es el tema de inspirar, cómo utilizar las herramientas, de Office 365, como les digo, vamos a ver, las herramientas, top hoy en día, de Office 365, que son las seis, que mencioné en ese momento, y vamos a mejorar, y vamos a mejorar la productividad, y vamos a mejorar la productividad, y eficiencia en el negocio, con todo lo que vamos a mostrar, asistentes, estamos haciendo este overview, de todo lo que es, este ejercicio, de forma remota, hoy en día, pero la idea, la idea es que realmente, cuando ustedes deseen, que lo hagamos de forma presencial, en las organizaciones de ustedes, por favor, nos pueden decir, y con mucho gusto, lo podemos mostrar, todo lo que vamos a ver el día de hoy, la idea es que en esto, estén asistentes, que sean tomadores, de decisiones comerciales, técnicas, y embajadores, de la innovación, porque solicitamos, que sean ese tipo de asistentes, porque cuando yo soy, un director, tomo decisión, o tengo un equipo a cargo, yo soy la persona, que debo tomar ejemplo, de utilizar las herramientas, para medir a mi gente, si hoy en día, mi jefe a mí, no me mide con las herramientas, que son realmente, o me va a estar midiendo, como ejemplo, siempre por correo electrónico, yo voy a ir reportándole, a mi jefe, por correo electrónico, y mi jefe, ya me empieza a exigir, un seguimiento, por planner, por Teams, por Power BI, va a ser totalmente, diferente en este momento, y yo tengo que acostumbrarme, a usar las herramientas, entonces realmente, para poder dar más poder, a la organización de las herramientas, hay que entregarle, en este momento herramientas, a los líderes, y por eso lo hacemos con ellos, el objetivo, identificar valores individuales, para sus necesidades, casos de negocio, y no técnicos, no vamos a ver, nada técnico, en este momento, pero si al final, salen dudas técnicas, no hay ningún problema, que las vamos a tener, en este momento, y vamos a ver, unos escenarios, y unos videos, obviamente, pues ahí les pediría, al favor, en algún momento, que nos puedan escribir, si la resolución del video, la están viendo bien, o pues digamos, de pronto lo detenemos, y yo hago, los respectivos ejemplos, con los, como yo manejo, hoy en día, Office 365, entonces, no sé si tengan preguntas, hasta el momento, Jonathan, o alguien que nos ha preguntado, algo, continuamos ahí, tenemos una pregunta, de Ricardo, de Ricardo, en el momento, al principio, de la sesión, cuando hablabas, de las horas, de trabajo, esas 16 horas, que tú mencionabas, desde casa, son por semana, si está gestionado, porque sean por semana, yo no puedo, dentro de la flexibilidad, laboral, y dentro de, de todo lo que tiene que ver, con teletrabajo, yo no podría, estar, más de, más de 16 horas, trabajando, por ley, porque teletrabajo, ya a partir de esas bases, ya exige, que sea, teletrabajo, y no flexibilidad, laboral, por eso, hoy en día, las organizaciones, hablan más de un home office, de una flexibilidad, de una flexibilidad, de una flexibilidad laboral, que un teletrabajo, porque a la compañía, también le cuesta mucho eso, pero obviamente, la compañía, va a tener otros beneficios, en temas tributales, y en temas de impuestos, pero esto es algo, que digamos, en conjunto, se puede crear, con el área de, de recursos humanos, o de, o de innovación. Perfecto, Juan, muchísimas gracias, hace el momento, pero no tenemos más preguntas. Listo, perfecto, entonces, continuando, software one, en la matriz de colaboración, nosotros hemos desarrollado, esta matriz de colaboración, y es como una guía, una base, que hoy en día, debemos empezar a utilizar, en las organizaciones, y que, por parte de nuestra, ayudamos a nuestros clientes, a poder enviar comunicados, cuando trabajamos, servicios profesionales, en el tema de adopción, de las herramientas. Uno siempre se pregunta, hoy en día, ¿cómo yo debo utilizar, las herramientas? ¿En qué momento, debo aprender a manejar, Outlook? ¿Cómo debo manejar OneDrive? ¿Cómo debo utilizar un SharePoint? ¿Cómo debo utilizar un Jammer? Porque realmente, son cómo dirijo los mensajes, hacia quién va dirigido, nosotros hoy en día, estamos acostumbrados, a utilizar electrónico, para todo, y va, lo muy importante, ustedes saben, cuál es el documento, que por una organización, rota muchísimo, por correo electrónico, ¿cuál es ese documento? La cámara de comida. ¿Qué sucede? Todos, en algún momento, dentro de la organización, van a empezar a manejar proveedores, van a empezar a manejar temas, o procesos internos, o que se necesita el NIT, o que se necesita revisar, los representantes legales de la compañía, para un documento, todo eso, ¿dónde está? En la cámara de comercio. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, oiga, ¿quién tiene la cámara de comercio? No, está en la administrativa, uno se dirige a la administrativa, va caminando, o envía un chat, disculpa, Natalia, me puedes hacer un formato, puedes compartir la cámara de comercio, claro, yo te la paso. No la envía a nosotros, por correo electrónico, y la recibimos por correo electrónico. Posteriormente, alguna persona, no la puede solicitar a nosotros, claro, nosotros le decimos, ¿sabe qué? O yo le puedo decir, no, yo la tengo, ya te la reenvío, va a otro correo electrónico. Eso puede pasar cuando estoy registrando un solo proveedor. Imagínense la cantidad de personas hoy en día, que todos los días en la organización, tienen que colocar a un nuevo proveedor dentro de su listado, tienen que hacer actualizaciones de datos, y tienen que enviar a una cámara de comercio. Entonces, ahí ya estamos utilizando mala herramienta, ¿por qué no verificamos cuál es el mejor proceso para estar, para dejar de enviar el correo electrónico? Por otro lado, existe un segundo documento, que es el que más rota en una organización, y que es un proceso que no está definido entre muchas. ¿Por qué? El proceso de vacaciones. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Manejar un formato, o en algunos casos, no, yo envío un correo a mi jefe, y me dan una aprobación, por correo electrónico, copiando recursos humanos, o el formato lo tengo que llenar, lo tengo que, me lo tiene que firmar mi jefe, y tengo que llevar los recursos humanos para entregarlo. O, más o menos como el 10% de las organizaciones en Colme, ya tiene un proceso definido, en todo el tema de vacaciones. Entonces, ¿por qué le coloco esos ejemplos? Es como, con el fin de que ustedes vayan pensando, oiga, ¿yo cómo lo tengo hoy en día en una organización? Oiga, si la Cámara de Comercio es uno de los documentos que más está rotando, y posiblemente, ¿qué es lo que debería hacer entonces para que debemos de usar tanto correo electrónico? Entonces, en nuestra matriz de colaboración, ¿qué es lo que nosotros hacemos hoy en día? Nosotros manejamos comunicaciones uno a uno, en tiempo no real. Tenemos comunicaciones de uno a varios en tiempo no real, pero también existe en tiempo real. ¿Listo? Entonces, vamos a ver hoy en día, ¿yo qué hago? Cuando estoy en tiempo no real, y quiero realmente, y es uno a uno, y necesito enviarle un correo a Jonathan en este momento, o quiero darle una información a Jonathan, ¿qué enviamos? Un correo electrónico. Cuando es uno a uno, en tiempo no real, la herramienta es correo electrónico. Cuando es uno a uno, en tiempo real, utilizamos las herramientas de comunicaciones, como lo es Skype, ¿de acuerdo? Para hacer conferencias, videoconferencias, o existen otros medios como el celular, o posiblemente una llamada a su extensión. Que pues son modelos que hoy en día, digamos, ya les hablo porque, el tema del celular, un WhatsApp, u otras herramientas, posiblemente hay que mirar más a fondo, porque debemos tenerlo en cuenta, en el tema de seguridad de la información. Cuando es uno a varios, en tiempo real, hacemos videoconferencias, y cuando es uno a muchos, en tiempo no real, lo que hacemos es manejar librerías, o manejamos redes sociales, o redes interactivas, o sitios dentro de la organización. Detrás de cada uno de esos, existen algunos productos, que hoy en día, Microsoft está manejando, o dándole mucha importancia, y es OneDrive, detrás de las comunicaciones, no reales uno a uno. Si hoy en día, Jonathan a mí me dice, Juanito, el documento, y yo tengo el documento guardado, en mi OneDrive, ¿por qué no lo comparto? En vez de, abrir el correo, escribir Jonathan, escribir el asunto, escribir, hola Jonathan, te adjunto el documento, ideas juntos, y te adjuntar. ¿Por qué no me voy, a mi carpeta en OneDrive, le di clic derecho, y le voy a dar compartir? Está el correo electrónico, también hay algunas cosas, que merecen un correo electrónico, cuando es el fin de formalizar, formalizar, o de dejar, alguna confirmación, y realmente hace poco, un cliente me dijo, no Juan, es para dejar por escrito, lo que pasó, y yo en algún momento, poderme lavar las manos. Sí, lo dijo muy colegialmente, pero sí, también el tema es, para dejar todo el sustento, y dejar toda la información, bien por escrita. Tenemos OneNote también, y es algo que nos pasa, el día de hoy, y es, yo puedo tomar nota, de un acta, y nosotros no le sacamos, el provecho a OneNote, realmente, la herramienta que hoy en día, está mal, utilizada, que no le sacamos provecho, porque yo puedo tomar nota, de una reunión, puedo hacer la grabación, de una reunión, por una, por una, por OneNote, pero al final, lo que hago es, más en favor Jonathan, me envía las notas, que usted tomó, del final, cuando alguien, uno le pide el favor, a otra persona, decirle, por favor, tome nota de la reunión, que es lo primero que hace, hay un correo electrónico, no coloca para quien, no coloca asunto, y empieza a tomar nota, cuando tiene, en el tema, que yo pueda tomar notas, efectivamente, puedo hacer una grabación, y al final lo comparto, y dejo de usar, correo electrónico, en tiempo real, pues obviamente existe, uno a uno, todo lo que es un chat, una llamada, de PC a PC, o hacer una videoconferencia, con Skype, en web conference, podemos utilizar también hoy en día, todo lo que es uno a muchos, en el tema de poder citar una conferencia a varias, una capacitación, una reunión, un entrenamiento, y hoy en día, ya en todo el tema, en lo que es uno a varios, en tiempo no real, manejamos Jammer, Dell, y SharePoint, SharePoint, ustedes ya lo conocen, que puede ser generado, para construir, mi intranet, mi extranet, pero detrás de esto, pues viene todo un tema, de gestor documental, donde al manejar, todo el tema, de gestión documental, yo puedo crear librerías, por área, puedo posiblemente, empezar a crear, procesos dentro de la organización, y flujos de trabajo, ya también en breve, lo voy a mostrar, también podemos utilizar, todo lo como se utiliza hoy en día, Jammer, que es la red social, muchos decimos, no, pero en la compañía, no tienen ese, esa, esa cultura, de poder utilizar una red social, empiezan a enviarse información, que no es, empiezan a compartirse fotos, entonces, esto es un proceso, que nosotros manejamos, con servicios profesionales, y podemos sacar adelante, una muy buena red social, que ya en breve, también le voy a mostrar, cómo la manejamos, DELF, no sé si ustedes sepan, hoy en día, cómo se maneja DELF, pero DELF, es una herramienta, muy, muy interesante, en la cual, yo puedo conocer, en algún momento, mis colaboradores, o las personas, con las cuales, yo más comparto, cuáles son, sus últimos documentos, que están compartiendo, y voy a colocar un ejemplo, y es, y más allá, también lo vamos a ver, Jonathan salió de vacaciones, pero Jonathan, no me deja su máquina, no me deja su máquina, por temas de seguridad, porque pues, obviamente, yo puedo utilizar, el usuario de Jonathan, para hacer cosas indebidas, y posiblemente, que no estén hecho, no estén bien, en temas de seguridad, la organización, entonces, Jonathan sale de la organización, no me deja su máquina, pero yo soy el backup, en este momento, de Jonathan, y yo a través de él, puedo ver, cuáles son los únicos, los últimos documentos, que he compartido, cuáles son las personas, con las que más conversan, y el interno, de la organización, y puedo tener, y conocer el organigrama, de Jonathan, con el fin, de que yo pueda hacer, un buen desempeño, mientras él no está en el rol, y sepa cuáles son los documentos, que ya también, en breve lo voy a mostrar, aquí nos estamos preguntando, oiga, y dónde está Teams, qué es lo que pasa, Teams hoy en día, y como les decía, al inicio de la conversación, va a tener, todos los componentes, que nos va a permitir, manejar todos los demás productos, va a estar integrado, con todos los demás, y en este momento, nos hace falta, una integración muy importante, con Outlook, que como les decía, para el próximo año, ya se estima, que Outlook, esté dentro de Teams, y yo no tenga, el icono de Outlook, abajo, o el icono de Teams, sino que maneje, todo esténificado en Teams, entonces Microsoft desarrolla, Teams con el fin, de manejar, todos estos productos, pero detrás de estos productos, existen los demás, porque yo puedo utilizar OneDrive, pero recordemos, que también puedo hacer, analítica de la información, puedo hacer, todo el tema de tareas, dentro de Outlook, puedo manejar flujos, y Power Apps, puedo manejar stream de video, formularios, Power BI, Swade, Planner, OneDrive, y entre otros, entonces, pues acá, sí, eso es la mejor forma, de que ustedes puedan manejar, las comunicaciones, a nivel interno, hoy en día, ustedes deben de tener algo, muy, muy importante, dentro de la organización, y es que, aunque ustedes puedan crear, esta matriz de colaboración, con las personas, que ustedes, crean pertinentes, ustedes, deben, primero que todo, es, conocer, qué herramientas, vamos a utilizar, para las diferentes herramientas, pero, cuál va a ser el plan, para utilizar, las diferentes herramientas, pero también, algo muy importante, antes de esto, como recomendación, poder manejar, los SLA, no sé si ustedes, y es una pregunta, que ustedes se hagan, y es, yo, qué SLA tengo, cuando me llega, un correo electrónico, interno, y qué SLA tengo, cuando es un correo electrónico, estar, en mi cargo, como, como, como gerente de cuenta, yo tengo, un SLA, que todos los clientes, a los cuales, yo les recibo, un correo electrónico, tengo un SLA, de 24 horas, para contestar, un correo electrónico, cuando son temas internos, puedo tener, hasta 48 horas, para contestarlo, porque 48 horas, porque la pregunta, que a mí me van a hacer, posiblemente, tenga que ver, con un cliente, al cual yo tenga, que ir donde el cliente, a preguntarle, entonces, la pregunta es, qué SLA, están manejando ustedes, a nivel interno, y a nivel externo, porque a raíz, del SLA, yo le voy a decir, al usuario, mira las herramientas, que puedes tener, para dar respuesta, al SLA, entonces, quiero comenzar, con un video, déjame, permítame, en un momento, quiero acá, mostrar, el video, donde está, acá, un segundo, con actualización, del portal, no sé Jonathan, si hasta el momento, tengamos alguna pregunta, inquietudes, dudas, no señoras, hasta el momento, no tenemos preguntas, aprovecho para recordarles, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, tenemos un chat habilitado, y nos encargaríamos, de ir dando respuestas, a cada una de ellas, gracias Jonathan, voy a mostrar, unos videos, entonces, por favor Jonathan, si querés me confirme, cómo estamos, con la resolución, para que lo miremos, listo, listo, voy a comenzar, con este de Outlook, me parece, muy importante verlo, por qué motivo, porque, y ya ahorita, nos devolvemos, a OneDrive, yo creo que la base, es Outlook, pero quiero que vean, cómo sacarle el provecho, al producto, Jonathan, por favor, confirmame, cómo estamos, de resolución ahí, lo vemos bien, What was your results, oh my, of course in your work, in your operations, interrupt my mind, that, I feel it now, No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenemos forma de bajarle resolución al video? Déjame ya reviso. ¿Nos están escribiendo que se ve un poco...? Sí, se ve un poco lento, entonces, para bajar un poquito la resolución. Dale, déjame ya que lo reviso. No, no, ahí me escucho, sí. No tengo como la forma de bajar la resolución, pero entonces lo que voy a hacer es voy a explicarles un poco lo que el video nos quiere como mostrar y ya a partir de ahí pues vamos a empezar a hablar un poco más de todo lo que tiene que ver con la productividad del correo. Pero entonces voy a dejar los videos de un lado y voy a ir explicando cada uno de los videos. Perfecto, listo, gracias. Listo. En el tema de Outlook, pues, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos acostumbrados, o yo soy una de las personas que en promedio estoy recibiendo casi 200 correos electrónicos en el día, pero realmente sobre esos, ¿cuántos tengo yo hoy en día alguna tarea? O que tenga que gestionar algo y lastimosamente dentro de las organizaciones no hay una cultura adecuada para manejar el correo electrónico. Cuando a veces enviamos una información, colocamos a todo el mundo en el para. Por eso existe un copia, que es algo informativo. Entonces, cuando recibimos los 200 correos electrónicos, yo realmente decidí crear, por temas de productividad, que me creara una subcarpeta que me dijera que en todos los correos electrónicos donde yo estuviera en este momento en copia, me lo direccionara a una nueva carpeta. ¿Por qué motivo me lo direccionara a una nueva carpeta? Porque yo al final del día voy a decir, voy a revisar lo informativo. ¿Qué correos nos pueden llegar a copia? Posiblemente todas las interacciones que se manejen dentro de un sitio, dentro de un sharepoint, todo lo que se puede hacer dentro de un jammer. Se empiezan a manejar toda la información de un proceso interno que está pasando, que yo debo estar informado, pero al final del día le dedico media hora para revisar los correos informativos. Ustedes saben, cuando uno lee correos informativos, ¿cuántos correos alcanza a leer uno en media hora? Más de 100 correos, cuando son informativos. Y posiblemente algunos de ellos, o un par de correos electrónicos, uno puede en algún momento. Y recordemos que hoy en día Outlook maneja casi más, más de 100 reglas. Entonces, vamos a colocar como ejemplo, acá les muestro mi Outlook. Tengo una carpeta de leídos. A mí me gusta que todo correo que yo envíe, me llegue una confirmación si fue leído o no fue leído, o al menos fue recibido. Y si se le entregó a la persona. He creado estas carpetas para tener una mejor productividad y ser más asertivo con mis correos electrónicos. Dentro de reglas, son muy fáciles de manejarlas, son muy sencillas de manejarlas. Entonces, vamos a ir acá con un caso del señor Jonathan, que aprovecho para decirle que un feliz cumpleaños Jonathan, ya que veo su correo electrónico. Gracias. Y vamos a irnos a reglas y crear una nueva regla. Vamos acá. Ay, ¿qué se me hizo acá? Y miren acá tan sencillo que acá la regla de copia, ah, no me aparece aquí porque ya está creada. En algún momento me va a aparecer aquí la regla de CC, de que todos los mensajes de copia automáticamente ya me aparezcan acá. Esta regla no me aparece porque la regla ya está creada. Pero todos ustedes pueden ingresar a reglas y encontrar una que dice CC. Automática dice, cuando Juan Ávila esté en copia, me la envía a esta carpeta. ¿Listo? Otro, 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 otro ítem que, que nos, que nos hablaba dentro del, dentro del video, algo muy importante, es que nosotros hoy en día no estamos manejando los, los, las herramientas de la forma adecuada. Y es, yo puedo recibir de, de Jonathan, eh, mucha información respecto al tema de una celebración, un cumpleaños. Y entonces empiezan de las 10 y 10, aquí nos vamos a almorzar y 20 personas copiadas. Yo no sé si ustedes sabían, pero que a través de Ablu yo puedo generar automáticamente un inicio de conversación del contacto cuando toda esta información la tenga, eh, distribuida con director activo. Aquí se lleva un ítem técnico y es que toda esta información hay que tenerla directamente con, con, sincronizada, usuarios, cargos, roles, organigrama dentro del director activo. Yo simplemente digo, Jonathan, deja de escribirme correos que si vamos a ir a almorzar ya, o le puedo realizar una llamada, o sencillamente lo que puedas hacer, generar una nueva, iniciar un nuevo chat, o posiblemente escribirle a la jefe. Mira lo importante que es que Jonathan le reporte a quien, me aparezca acá hoy en día, y dentro de las herramientas yo puedo ya gestionar la información interna, externa, y es, yo quiero el perfil de Jonathan en el team, lo puedo hacer de una vez. O ver sus miembros o el equipo de su área, ¿listo? Entonces, esto es mucho lo que tiene que ver con Outlook, realmente dejemos de usar Outlook para todo, eh, dejemos a un lado Outlook, realmente me da, me da tristeza es que no pueda mostrarlo en los videos, porque es muy, es una parte muy, muy importante. Pero entonces, vamos, vámonos, y quiero mostrar aquí una cosa, y es que esto casi nadie lo sabe. Oye, dame un segundo, eh, está, está acá, esperame, dame un segundo, Outlook. Hoy en día llegamos nosotros, y por eso quiero hablar de, de, de los, de las características, ventajas, el valor y el desafío. Si quiero comenzar con el área de tecnología, conversando, comienzo desde características. Porque le digo, mira, lo que pasa es que Outlook en este momento, todo el tema de correo electrónico, te va a manejar archivos, adjuntos desde la nube, te permite buscar, te va a permitir hacer unos script steps. No sé si ustedes saben qué son los script steps, pero los script steps es que yo pueda crear tareas rápidas a un correo electrónico. Yo voy a colocar un ejemplo, todos los correos electrónicos que yo reciba de mi compañero Andrés Díaz dentro de la organización, y tan pronto lo reciba, usted me hace un favor, le va a contestar esto. Andrés, muchas gracias, acaba de llegar tu correo electrónico, ya lo reviso, y te voy a dar respuesta en las próximas 24 horas. Que tenga una autorrespuesta a correos electrónicos que yo manejo hoy en día, y creo una carpeta para Andrés, porque Andrés es una de las personas que me envía a mí mis facturas, y cada vez que yo envío o reviso esa carpeta a un correo de Andrés es muy importante para mí, por eso le quiero dar importancia en un correito, pero cada correo le tengo que dar una confirmación, puedo crear los script steps, enfocos de bandeja de entrada, contestar correos electrónicos, agregar recordatorio, y adicionales, o vamos a entregar 50 gigas, o vamos a entregar almacenamiento ilimitado. Eso para tecnología es lo más importante. Para ambas áreas, toma de decisión y área de tecnología, ¿cuáles son las ventajas? Reglas de respuestas con una SLA, ahorrar tiempo, tratando el correo electrónico como una tarea, o sea, que por correo yo pueda ir revisando realmente cuáles son mis seguimientos, en vez de estar parándome, el puesto ir a revisar con cada uno de ellos. Puedo crear atajos para ahorrar también mucho tiempo, en el tema de crear un atajo es como crear una ruta de correos electrónicos, o de información, recuperar el control de mi mano, y automatizar... El valor que realmente debe tener Outlook, ahorrar tiempo, aumenta la productividad y eficiencia empresarial, la manera más rápida de aprender las mejores prácticas y consejos y trucos de Outlook, se necesita hacer tiempo para ahorrar tiempo. Entonces, digamos, hay cosas que realmente yo tengo que ver el valor, pero acá la parte importante del desafío, lo que le importa a la cabeza de área o a los VIP de la organización, la relación de amor y odio con el correo electrónico la tenemos que empezar a manejar, porque pues hoy en día, digamos, un correo electrónico y posiblemente lo que nos pasa a nosotros, hasta en nuestras relaciones hoy en día, personales utilizando WhatsApp, la persona escribió un mensaje y uno ya cree que le están gritando. Uno no sabe leer esa parte. De los desafíos es, realmente miremos con Outlook cómo poder manejar ese tema. El correo electrónico se usa en exceso para funciones para las que nunca se diseñó. Lo mismo está Excel. Excel se diseñó para algo y todos utilizamos una presentación, un cuadro, Excel. Está en Word también poder hacer cuadros, pero todos nos remitimos a Excel. Abro Excel, creo el cuadro, le doy Control-C y lo voy a pegar acá, en Word. ¿Y por qué no lo creo desde Word? No es que por la margen, el tamaño de las celdas. En Word también se puede hacer, pero estamos acostumbrados a utilizar Excel. Entonces, también el tema es que Outlook está diseñado para unas cosas que no le sacamos el provecho realmente. Y debido a los malos hábitos de los correos electrónicos, los usuarios se agotan. Créame, cuando yo llego a la oficina, abro mi correo electrónico, abro mi máquina y digito al usuario, abro el correo y me encuentro y sigo sincronizando el numerito ya de los correos. Van 180, 185, 200, ya uno se abruma, se aburna. No, todo el trabajo que tengo. No hay mire de los 200, la mitad son informativos posiblemente. ¿Listo? Voy a pasar algo también muy importante y es OneDrive. Vuelvo y repito, pues lástima que no podamos ver los videos porque son ejemplos muy, 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 muy chéveres. Y pues acá les voy a mostrar en este momento yo cómo trabajo a nivel interno de la organización. ¿Listo? Ahí me están viendo, no sé, Jonathan, si está hablando. Sí, sí te estamos viendo. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, Ricardo nos dice, más que una pregunta es, si te queda fácil más tarde, por favor no le das un saldo muy especial. Ah, bueno, mentira, este es un más común, un saldo especial para Liliana. Entonces, no le preguntas hasta el momento. Listo, Jonathan, gracias. Entonces, voy a continuar. Este es mi, 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 mi PC con OneDrive. Yo tengo mi, tengo mi OneDrive personal, tengo mi OneDrive corporativo, el sitio, el escritorio y pues todo lo que tenga que ver en día con, pero no me dejan entrar acá. ¿Pues la me escuchan? Sí. Ya. Entonces, en la parte de mi OneDrive corporativo, y eso es una nueva ventaja que salió, y yo obviamente sincronizo todos los documentos. Yo en mis documentos del PC, realmente no manejo ningún tipo de documento. Realmente lo que aquí debe pasar, es que aquí lo que guarda la máquina por defecto. Pero aquí yo no encuentro ningún documento asociado a mi labor de día a día. No lo debería de tener. Porque si automáticamente me robaran la máquina, todos mis documentos estarían perdiendo. Cuando mi máquina se pierda en este instante, yo pierdo mis documentos, yo voy a la ITL, digo, disculpenme, se me perdió mi máquina, me la robaron, me dan una nueva máquina, sincronizo el usuario de OneDrive, y automáticamente, ¿qué me va a jalar? Todos mis documentos. Aquí están todos mis documentos que trabajo en el día a día, pero no estaban guardados en la máquina. Algo muy importante, Microsoft hoy en día dijo, como los usuarios al día de hoy están acostumbrados a tener un escritorio desordenado, aquí les voy a mostrar como un ejemplo, sino que no quería pegar más archivos y no alcancé a hacerlo, esto no debería pasar, nosotros deberíamos tener el escritorio desocupado. Pero si nosotros vamos donde el financiero, el financiero es el que maneja más documentos dentro del escritorio, ¿qué pasa si esa máquina se pierde o se daña? Información valiosa del área financiera, cuánto se gana cada empleado en temas de nómina, los descuentos e impuestos que le hacen a la organización, podemos encontrar miles de datos que son muy importantes porque no se ni por qué lo tenía en el escritorio. Entonces, Microsoft lo que hizo fue, dame un segundo, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a dar acceso a que OneDrive sincronice con tres carpetas de la organización. Entonces, todo lo que yo guarde en imágenes, todo lo que yo guarde en el escritorio y todo lo que tenga en documentos, automáticamente va a sincronizar con OneDrive. Entonces, voy a mostrarles acá un breve ejemplo. Acá, documentos. Miren que todo lo que yo pegue en este momento en el escritorio, automáticamente va a aparecer. De acá, ya aparece en OneDrive en una carpeta que se debe llamar desktop. Todo lo que yo pegue en lo que tenga que ver con imágenes, automáticamente acá también va a pasar imágenes. Entonces, esto es una gran ayuda porque el usuario no tiene una cultura en día para poder guardar la información en el lugar respectivo. Entonces, esto ya es una nueva opción de OneDrive que ustedes la pueden sincronizar para los usuarios que ya en día tienen Office 365 y escoger carpetas que me sincronicen directamente con OneDrive. Para el usuario final va a ser transparente, pero el usuario final, al final, solamente les voy a preguntar tecnología, qué pena, es que los documentos ahora me parecen con un chulito, me parece como si acá estuviera todo en verde. Entonces, pues no sé qué es eso, pero mire lo que sale tan raro. Y uno le explica, no, lo que pasa es que usted como tiene todo ese escritorio lleno y a usted le llega a pasar algo a la máquina, le estoy haciendo como un backup posiblemente a la información. Y acá dije algo muy importante, backup. OneDrive no es backup. Ya hay herramientas consolidadas para hacer backup que tienen gestión y administración de un backup. Hoy en día, digamos, si el usuario hizo una modificación, yo no le podría guardar la modificación al usuario. Simplemente es el archivo. Pero ya con herramientas de backup, yo le puedo, digamos, como lo es con Beam Backup, como lo es con Datacastel o Seagate. Yo puedo hacer una, recopilarle la información al usuario de los cambios o cuando me guardo el archivo de X día. Entonces, son diferentes no confundir OneDrive con una solución de backup. Y lo más importante también que tenemos en este momento, y es que yo a través de OneDrive, y por eso les decía hace un momento, decidí de compartir todo por correo electrónico. Si Jonathan me dice, Juan, no haces un for, me puedes compartir la presentación para enviarla o poderla postear en este momento en la conferencia que estamos dando. Mira, aquí está, poder compartirla. Pero, ¿qué hace el usuario? Se para acá y automáticamente se va a dónde? A enviar cómo y a enviar como un correo electrónico. No, compartámosla por acá. De aquí la puedo compartir y Jonathan va a quedar, y cuando yo la comparto, automáticamente me va a aparecer aquí el ícono de un muñequito que estaba compartida con otra persona. ¿Qué dejamos de hacer ahí? Usar correo electrónico. ¿Listo? Vámonos a una parte de la presentación muy importante, y es qué pasa con OneDrive. Aquí está. Características técnicas. Recordemos que hoy en día OneDrive en todos los planes que tenemos ya viene automáticamente con un Tera de información de almacenamiento, permite manejar permisos de los archivos, puedo convertirlo como en un visor únicamente, archivos adjunto desde la nube, versionamiento, autocorreo, en ventajas. Drive for Business es el nuevo mis documentos, si se dan cuenta, yo ya no manejo mis documentos dentro de mi máquina, no tengo ningún documento en mi disco local, si no todo lo tengo en OneDrive. Están disponibles en cualquier lugar. Recordemos que si yo sincronizo OneDrive en cualquier dispositivo móvil, que Microsoft, digamos, ha pensado mucho en eso, y fue uno de los primeros, cuando usó el lanzamiento de Office 2016, no sé si ustedes recuerdan que el lanzamiento que se hizo, el primer lanzamiento que se hizo del Office, no fue para Windows, fue para Mac. Entonces Microsoft desde hace unos años viene cambiando mucho ese speech, donde hace poco también, y hace más de un año salió Satya Naila, que es el presidente de Microsoft, donde decía al final, SQL ama Linux. Eso en el mundo no se iba a ver, o uno siempre decía, nunca se va a ver, digamos, cuando yo trabajaba en Microsoft, uno tener un Mac era un pecado, un horario de Mac, era un pecado, y en ese momento era con los Windows Mobile, que obviamente, digamos, fue algo duro manejar, pero después cuando ya me pasé a Android, ya hay un cambio muy importante. Pero Microsoft cambió su speech muchísimo. Entonces, digamos, al final, miremos los desafíos, a lo cual pensaría un gerente. Límites de almacenamiento por PC local. Va a tener un tera de información de almacenamiento. Entonces le decimos, no, es que con esta, con esta solución, el usuario va a tener un tera de información, y va a poder guardar todos los documentos, y no va a tener ninguna capacidad, o problemas de límite en el almacenamiento. Es difícil recuperar documentos, de una causa de que se me robó la máquina, se me dañó la máquina. Tenemos diferentes opciones para recuperarla. Simplemente sincronizar mi usuario de OneDrive, en otra máquina, o en otro PC, sin ningún problema. ¿Se puede acceder a los documentos, cuando estoy con mi equipo local? No, también lo puedo hacer desde cualquier otro PC. Uso compartido de archivos, y transferencia de documentos. Lo acabamos de ver cómo se hace. Realmente, eso ahorra tiempo, y trabaja. Recuerden que cuando yo comparto la presentación a Jonathan, y le doy en modo de editación, Jonathan también le puede hacer, o puede editar, y me va apareciendo a mí, Jonathan, donde va editando el documento. ¿Listo? Antes de pasar a otro producto, no hay que tengan preguntas, inquietud y dudas, hasta el momento ahí, Jonathan. ¿Qué? No señoras, hasta el momento en el que tenemos preguntas. Entonces, vamos a pasar en este momento, algo muy importante, que es Teams. En Teams, hoy en día, lo que hemos hecho, o lo que ha hecho Microsoft, es que la pregunta que siempre nos hacen es, ¿Cuál es la diferencia entre el Skype for Business y Teams? Aquí la pueden ver. Esta es la gran diferencia que existe. Skype for Business, es la misma interfaz gráfica, de cuando manejábamos nosotros Messenger, versión 2.0. Después avanzó a Messenger Plus, que fue cuando ya podemos enviar los zumbidos y el muñequito que nos golpeaba la pantalla, pero si se dan cuenta, es exactamente la misma interfaz gráfica. ¿Qué tenemos acá? Pues podemos manejar todo lo que sea en grupos, yo lo manejo mucho por el estatus de conexión, quien está conectado y quien está online, quien está disponible, quien está desconectado, por relaciones de trabajo no lo manejo mucho, y yo puedo crear ese tipo de relaciones. Y pues si quiero agregar algún nuevo usuario, ¿Cuáles fueron los últimos usuarios nuevos con los cuales yo puedo integrarme? Y pues tengo todo el tema de recordatorio, de todo, es como las notificaciones al final del día, hacer unas llamadas, y mi calendario. Puedo tener todo el tema de la disponibilidad también, que es algo muy importante, de que no me molesten en este momento. Y pues yo lo puedo ir revisando. ¿Pero qué es lo que pasa? Teams se integró de una forma, yo lo quiero decir como una forma, se integró tan rápido de una forma, en una interfaz gráfica tan buena, que esto acoge mucho. Y me va a... ¿Por qué? Vamos a mostrar que hoy en día, tengo las actividades normales hoy en día, tengo como el... todo lo que pase dentro de Teams, dentro de mi grupo de trabajo, tengo como todo el tema de las notificaciones, o mis actividades, según los últimos cambios que yo hice, o a quien escribí, o lo que yo hice, o lo que postee. Tengo el chat, el chat es normal, me decía, uy Juan, manejar ese chat, es algo complejo. ¿Yo por qué? ¿Por dónde busco? Mira, sencillo, aquí está la barra de búsqueda del contacto. Como nosotros estábamos acostumbrados, cuando nos acompañamos con el chip del Messenger 2.0, pues se nos hacía más fácil buscarlo por acá. Entonces acá lo buscamos mucho más rápido, pero aquí se encuentra en la parte superior. Para todos nuestros clientes, qué pena, hacerles un recordatorio acá muy importante, y es Microsoft durante los próximos seis meses, y teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel global con el tema de la salud, liberó Teams por seis meses de forma gratuita. Entonces, para las personas que estén interesadas, y que requieran una explicación respecto al tema de cómo usarlo, o cómo poderlo habilitar, nos pueden escribir allí por el chat, y ya posteriormente los vamos a contactar para explicarles cómo sacarle provecho a estos seis meses que nos están dando la herramienta gratuita. Entonces tengo el chat, dentro del chat voy a colocar algo aquí muy importante, y escribimos aquí con Alejandro Laverde, que es nuestro gerente. Entonces yo con Alejandro, no, no lo puedo hacer por la información que hay allí, manejémoslo, ah bueno, con Sebastián, con Sebastián, y yo hoy en día, dentro de cada contacto, puedo comprobar documentos, con Sebastián no lo voy a mostrar al ejemplo, yo le puedo decir a Sebastián el día de hoy, Sebastián, a mí por correo electrónico, cuando usted me vuelva a enviar un documento, no me lo envíe, o sea, si me va a enviar un documento por correo, no lo hago, olvídese eso, más sin favor, me lo adjunta en Teams, entonces acá puede adjuntarme todos los documentos, que es lo bueno, yo puedo conocer el organigrama, que hoy en día yo voy a manejar con Sebastián, si Sebastián no me contesta, le puedo escalar, si Sebastián está desconectado, a quién le puedo yo escribir, a su jefe directo, ¿puedo integrar hoy en día más aplicaciones? claro, hoy en día, Microsoft ya liberó más de 120 aplicaciones, que se pueden integrar dentro de Teams, les voy a colocar un ejemplo, yo quiero sincronizar posiblemente, un, un, un OneNote, con Sebastián, vamos aquí a, agregarlo, un segundo, un segundo, que ahí debe estar cargando, es un tema de internet, vamos aquí a agregarlo, OneNote, démosle un segundo, por favor, un segundo, no me carga, y ya les voy a mostrar el ejemplo, hoy en día, agregar casi más de, de, de 120 aplicaciones, ustedes pueden dar un recorrido, y no todas son de Microsoft, aquí ya podemos encontrar, hasta Cisco, podemos encontrar, herramientas de marketing, como lo puede ser, o, o de, Instagram, Twitter, y hasta, para temas de desarrollo, que ya ahorita, y Cambré, les voy a mostrar las demás, entonces, yo puedo manejar un chat, como lo manejaba en Skype, un chat, sin ningún problema, pero igual, adicional a eso, puedo compartir documentos, manejar información, hacer una videoconferencia, compartirle en mi escritorio, ya, algo que también liberó, y como nos gusta tanto, hoy en día, el manejo de redes sociales, nos estamos integrando, más una interfaz gráfica similar, que sea un aspecto, más importante, yo le puedo manejar, el tema de me gusta, no me gusta, triste, como lo que vamos a manejar, o sencillamente, guardar este mensaje, porque quiero tenerlo en cuenta, para compartir esta información, o simplemente, compartirla en mi correo electrónico, porque la tengo que reenviar, a otro usuario, pero es en cuenta, que estoy utilizando, una herramienta de correo electrónico, pero es para enviar la información, a un cliente, que no está mal hecho, está muy bien hecho, manejar el correo, porque ya es algo, informativo, ya es algo que me están solicitando a mí, yo lo podría manejar, de esta forma, listo, después pasamos a Teams, qué pena, dentro de Teams, digamos, qué es lo que pasa, yo ya creé un equipo de trabajo, Juan Ávila, nivel interno de Software One, tengo un equipo de trabajo, tengo a mi compañera, Ángela Andrade, que me ayuda a manejar, todo lo de la solución de Azure, Germán Morales, que es la parte derecha, o mi mano derecha, en la parte de licenciamiento, de Microsoft, entonces, él me ayuda a mí, con todas las cotizaciones, solicitudes, todo lo adicional, y por cada uno, de los especialistas, que tengo hoy en día, entonces, qué pena, entonces, yo en la parte, hoy en este momento, en general, puedo escribir un mensaje, a todos, y les va a llegar, la misma información, listo, pero si le quiero escribir, a cada uno de ellos, también lo puedo hacer, listo, entonces, voy a ir con el ejemplo, de Andrés Díaz, aquí, denme un segundo, por favor, ya, qué pena, se me está, se me está, con Andrés, yo puedo tener, todo lo que son, las comunicaciones, el chat, pero puedo tener, una librería, de documentos, entonces, yo le dije a Andrés, Andrés, cada vez que vamos a manejar, una oferta, y usted me tenga que enviar, a mí alguna información, respecto a temas de seguridad, por favor, no me la vuelva a enviar, por correo, me la adjunto aquí, más el favor, entonces, la carpeta fue creada, en X fecha, pero dentro de cada una, de las carpetas, ya manejamos, todo lo que tiene que ver, con las propuestas, documentos, que están allí, creados en Word, en Excel, en PowerPoint, diferentes, como lo queramos ver, entonces Andrés, dentro de los documentos, dentro de las carpetas, ya estamos trabajando, de una forma interactiva, plan de territorio, hace un momento, les estaba dando a conocer, que Michael, que Michael puede integrar, aquí está, Planner de una vez, no sé si ustedes, ya han utilizado Planner, pero Planner es una herramienta, para Excel, y correo electrónico, porque cuando nuestro jefe, nos dice, crea, hagamos un seguimiento, o un proyecto, que nos gusta a nosotros, abrir Excel, y empezar a enviar ese Excel, por correo electrónico, que interesante, sería hacer lo siguiente, esto fue una tarea, entonces vamos a colocar, un proyecto, que se va a llamar, con Jonathan, seguimiento, webinar, opa, ¿qué pasó acá? seguimiento, webinar, ¿qué pasó? porque estoy escribiendo así, sí, ah, ya, porque estoy escribiendo al revés, creo que habría dicho, algo acá mal, ya, seguimiento, webinar, entonces va a llegar, acá una tarea, Jonathan, es enviar asistentes, ¿cuándo lo tiene que hacer? Jonathan lo tiene que hacer, hoy, al finalizar, la, la reunión, me lo puede enviar, y esta tarea, ¿para quién va a hacer? para el señor Jonathan Vásquez, esperemos a que aquí, nos va a aparecer Jonathan, o vamos a ver, si nos aparece por el nombre, porque ya estamos cambiando, los, los, cómo mostrar los usuarios, es por apellido, y Jonathan no aparece, ni por apellido, ni por ningún lado, entonces vamos a asignársela, a, Andrés Díaz, listo, agregar la tarea, yo cuando le agrego la tarea, le puedo escribir un comentario, y después le digo, esto va a ser urgente, y me la tiene que, entregar, para el 3, pero no te la sirve, déjenme un segundo, esto va a ser urgente, por envío, de presentación, y acá le voy a cerrar, y automáticamente, Andrés Díaz, le tiene que llegar, un correo electrónico, de que se le asignó una tarea, pero al asignar la tarea, yo puedo empezar a ver, bueno, vamos a ver, cuáles son los proyectos, que tenemos, yo tengo, ah bueno, en seguimiento, tengo una tarea pendiente, tengo otro proyecto, aquí, que ese proyecto de seguridad cliente, enviar listado de clientes, oiga, y esto venció el 27 de diciembre, yo puedo empezar a revisar, digamos, cuáles están no iniciadas, cuáles están en progreso, cuáles están sin iniciar, y completadas, también puedo empezar a revisar, por los diferentes proyectos, cuántas actividades hay, donde color rojo, ya estamos graves, ya estamos mal, en seguimiento del proyecto, las prioridades, tengo una urgente, tengo una en, 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 en temas medios, y por cada uno, los usuarios, cuántas actividades, tenemos asignadas, a los proyectos, cuántas, cada usuario, cuántas actividades, ya tiene vencidas, entonces uno dice, realmente, esto está, esto yo puedo dejar, hacer el seguimiento por acá, y dejar de empezar, a hacer el seguimiento, por correo electrónico, con un Excel, si a mí me llega, la tarea de, de Andrés, de Andrés, que me envió, el, los asistentes, yo le puedo dar, que está bien, pero él también, le puede dar, en tarea completada, y al darle completada, miren como cambió, de ocho tareas, que habían, a siete, hagámosle esta, esta Andrés también, me la envió, o esta también, y acá podemos ir viendo, cuáles son las tareas, que más, quedando completadas, y yo puedo hacer, un respectivo seguimiento, en calendario, que es lo que más me gusta, a mí realmente, y es que yo puedo, aquí, ver, la tarea, voy a colocar acá, nuevamente, la de Andrés, como si no hubiera quedado, completada, sino no iniciada, entonces, automáticamente, al ver esa parte, mira acá, yo ya llego, a sentarme, a revisar el calendario, de planner, y revisar, cuáles son las tareas, que tienen pendientes, de mis colaboradores, o por proyecto, también lo puedo, empezar a revisar, listo, esto es planner, ¿qué otra herramienta, está integrada? les estaba hablando, hace un momento, de OneNote, sino que ahorita, con Sebastián, no me lo dejo agregar, entonces, mientras carga acá, si se dan cuenta, ya en este momento, a Sebastián, a Andrés, le dije, Andrés, vamos a crear una estrategia, en el tema, de mirar, cómo lo manejamos, con, con interrupción, recuerden, que nosotros ahorita, que ya somos, principal, aleado de interrupción, todo el tema, de servicios, portafolio, muy amplio, que, pues no es, por tiempo, no es con el momento, de conversar, pero obviamente, si quieren, si deciden, en algún momento, poderles explicar, el nuevo portafolio, que tenemos, en desarrollo, con interrupción, bienvenido sea, nos pueden escribir, nos pueden dejar su mensaje, y hacemos una segunda sesión, yo a Andrés, le compartí, solamente esta pestaña, les quiero mostrar, algo de mi OneNote, en mi OneNote, yo solamente, le dije a Sebastián, que le voy a compartir, esta parte del calendario, esta partecita, y se la compartía, a Andrés, y solamente, le compartí esta parte, Andrés no va a poder, ver más de mis notas, cuando yo hago, una nota de una reunión, de un acta, imagínense lo interesante, que es poderlo compartir, así a través de OneNote, a los colaboradores, y no enviar las notas, ¿por dónde? Por correo electrónico, ahora, vámonos, a Power BI, en Power BI, el seguimiento, que hacemos en Excel, de cifras, números, tareas, todo lo que tengamos, que hacer, pues, es el mejor dashboard, del conocimiento, de la información, que es muy interactivo, poderlo manejar, con cualquier tipo, de bases de datos, que le está apuntando, a ver, qué es lo que está pasando, aquí con Power BI, vamos conectando, entonces acá, yo puedo colocar, un dashboard, que me muestre, un resumen de Power BI, que nos lo puedo mostrar, en ese instante, vamos a, vamos a removerlo, démoslo un segundo, y vamos a crearlo, acá nuevamente, con Power BI, descarga acá, la información, que es un tema de internet, y digamos, este dashboard, que va a mostrar, en este instante, sea el mismo, que Andrés va a ver, y yo le puedo, dar los permisos a Andrés, de verlo, pero qué bueno, sería hacerlo, a través de Teams, porque, como les decía, la idea es que, en este momento, y realmente, se pierda, el tema, de que yo empiece, manejar muchos reportes, pero también, de manejar, de dejar de manejar, tantas herramientas, en la parte inferior, de acuerdo, entonces, ah bueno, acá ya me cargó, estaba acá, entonces, qué es lo que le voy a compartir, Andrés, qué pena, los que yo tengo creados, vamos a ver, o los que me han compartido, vamos a ver, acá está, el que yo hice, entonces, voy a compartir, este Andrés, entonces, le doy igual, donde aparece el 1, no aparece el 1, y aquí, automáticamente, ya me va a cargar, el reporte, entonces, mientras carga, ya vamos a ver, ahí la información, qué más yo puedo, en este momento, compartirle, vamos a ver, hasta Jammer, puedo hacerlo, entonces, mientras nos carga Jammer, la idea es que ustedes, por su área de trabajo, yo que posiblemente soy, el, una de las personas líderes, de este equipo de trabajo, yo pueda, por eso les decía, es importante, que la persona que va a medir, a las personas, pueda manejarlo así, pueda crear, a sus colaboradores, si yo los mido, a través de esas herramientas, ellos también van a medir, a mí, entonces, sencillamente es, cómo se crea un equipo, un grupo, muy sencillo, en la parte inferior, crear un nuevo equipo, lo vamos a crear, desde un SharePoint, porque ya está creado, o desde una lista, de distribución en Aulo, o un equipo en Team, no, lo vamos a, en este momento, a crear, instante, público o privado, ya es decisión de ustedes, como lo quieran manejar, y privado, el nombre, la descripción, que vamos a colocar acá, webinar, como un ejemplo, y en la descripción, clientes, productividad, y crear, y empezamos a agregar, a los contactos, a ver si me aparece acá, Jonathan, Liliana Méndez, Díaz Andrés, y agregar, miembro, o lo que quiero hacer, un administrador del grupo, y ellos como administrador, pueden agregar, más usuarios, dentro del, dentro de la herramienta, ¿listo? ¿Qué otra cosa tiene muy importante, aparte de Teams, o de crear equipos de trabajo, es muy importante, que ustedes tengan en cuenta, que esto lo pueden hacer, pueden crear, muchos equipos de trabajo, y esto realmente, aquí concluye, que es como si ustedes, fueran a manejar, las listas de, las listas de, de distribución, en correo electrónico, entonces ya sé, que está Andrés Díaz, Liliana, y Jonathan, pues sencillamente, ya puedo empezar a conversar, con ellos, y dejar de enviarme, tanto correo electrónico, y por aquí, vamos conversando, a nosotros nos parece, y por temas de productivo, como les decía, darle un correo, reenviar, aquí es un par de clics, porque nosotros, ya estamos acostumbrados, en el día a día, a manejar chat, ya estamos acostumbrados, en esa, en esa parte, a manejar chat, sin ningún, sin ningún, problema, y ya se nos hace, más interactiva, la, la, la sesión, listo, no sé si acá, Jonathan, ya nos hayan llegado, más, más preguntas, sí Juan, mira, tenemos, dos preguntas, específicamente, la primera es, me gustaría, bueno, Nelson nos pregunta, que le gustaría conocer, un poquito más, sobre los seis meses, que está dando Microsoft, de manera gratuita, de Teams, y Jonathan, si quieres, tomemos los datos, de, de, de él, y, hacemos una sesión, porque si tenemos, que explicar, más, más, otros datos, eh, revisar, si ya tienen Office 365, o no, si lo tienen, hay una guía, que, podemos compartir, eh, y hacemos un acompañamiento, eh, para eso, entonces, entonces, si lo están dando, por seis meses, gratis, si ya tienen Office 365, no tienen Office 35, es algo muy importante, porque allí derivan, cuáles son los pasos a seguir, entonces, si quieres, tomemos datos, y nos llevamos esa, pregunta, listo, perfecto, para ayudarle, claro que sí, y tenemos otra pregunta, donde Elia nos, nos dice, eh, si podemos profundizar, un poquito más, sobre las copias de seguridad, Sobre las copias de seguridad, eh, la palabra copias de seguridad, es un poquito amplia, no sé si de pronto, nos puedas, explicar un poco más, a qué te refieres, con copias de seguridad, dentro de OneDrive, o, como ya un proyecto de seguridad, de la información, dale, si quieres, mientras nos responde Elia, esa, esa consulta, entonces, eh, podemos continuar, listo, dale, perfecto, gracias, un segundo, por favor, listo, entonces, acá ustedes pueden crear, eh, varios documentos, muy sencillo, creé un webinar, y ya, aquí, tema de internet, aquí es de la casa, quién sabe qué, qué está pasando, entonces, carga, entonces, ya, a crear un nuevo documento, una carpeta, o un documento, súper sencillo, calendario, este calendario, es, es, es muy, no es el mismo de Planner, porque yo estaba dentro de la aplicación de Planner, sino que este es el mismo que yo tengo dentro de Outlook, entonces, ya automáticamente, desde cada uno de ellos, ya al darle clic, a una sesión, me puedo automáticamente, ya ir a conectar a la sesión, listo, eh, aquí hay un problema, llamadas, sigue, en este momento, funcionando la integración, de Teams, de Teams, con Skype, o Business, en el tema de plana telefónica, ¿por qué? porque hoy en día nosotros tenemos que colocar un servidor, cuando las comunicaciones son unificadas, y quiero integrar una integración telefónica con Teams, debo colocar un servidor, que me funcione como un gateway, entonces, en este momento, si puede seguir funcionando el Skype server, como un gateway, obviamente, se compra como un SKU de Teams, o como una descripción de Teams, que ya después va a migrar al servidor de Teams, de Skype, como gateway de comunicaciones a Teams, pero se sigue utilizando en día, en esa parte, documentos, acá yo automáticamente tengo integrado también mi OneDrive, o ya realmente, yo podría aquí agregar otros tipos de nubes, ya lo puedo hacer también con Dropbox, voy a agregar acá también la nube que yo tengo en día, o que esté pagando con Dropbox, acá está, los mismos documentos que les mostré en mi carpeta de acá, OneDrive, aquí está, el OneDrive, automáticamente, son los mismos, exactamente, los mismos documentos, aquí les hago una invitación muy importante, y es, si se dan cuenta, es que todos estos íconos de abajito, mira, OneNote ya lo tengo acá, yo lo puedo trabajar acá, pero ya van a aparecer, a que todos los documentos, o todos los demás aplicaciones, las pueden integrar, en la parte izquierda de Teams, se espera que para el 2021, aquí voy a ver, y repito, el, el, el Outlook, ya aparece acá, esta misma interfaz, de, de, de Outlook, esta misma, ya nos aparece acá, listo, aplicaciones, acá pueden ustedes encontrar, todas las aplicaciones, hoy en día, que ya tiene, Microsoft, mira, acá les habla algo de Cisco, y es, la telefonía con Cisco, va a seguir funcionando, pero al entrar, integrado con Team Cisco, la llamada me puede entrar por Teams, son diversas formas, que, que lo podemos ir haciendo, Cisco, si voy a sacar, esta muy buena integración, también, y, de un segundo, Power Apps, Docu, esto me parece muy, muy bueno, mis disculpas, y con el tema de la, de, 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 de lo que tiene que ver en este momento, con todo el tema de la, de la, de, de trabajo flexible, que estamos hablando desde las casas, yo, si tengo licenciamiento de Adobe, para manejar todo el tema de firmas, lo puedo también integrar acá, y, pues, de que, digamos, me guardo un repositorio, los documentos, dentro de una carpeta, que yo esté compartiendo, entonces, aquí vamos a encontrar, muchísimas aplicaciones, que podemos tener al día de hoy, también la pueden encontrar, digamos, por un, por los diferentes, eh, flujos, entonces, vamos a ver si acá está, eh, mira, está Jammer, por acá había, pues, temas de noticias, Leo, eh, por acá también está Twitter, YouTube, por allí está, eso, dónde está, productividad, ventas, ahí están todas las aplicaciones, listo, entonces, me iré acá rápidamente, de la presentación, vamos a buscar Teams, tenemos un video de Adobe, buenísimo, la verdad, si ustedes, quieren ir a hacer esta presentación, crear la mejor experiencia de trabajo, que también, que va a ser muy bueno, no vamos a hablar nada técnico, todo va a ser realmente, es de, inspirarlos para el uso, entonces, en, en Teams, que tenemos características, equipos, canales, pestañas, conectores, una tienda, donde están todas las aplicaciones, mensajería instantánea, las ventajas, plataforma para un círculo interior, única plataforma para acceder a todas las aplicaciones de Office 365, autosuficiencia para crear un sitio propio, colaboración, permite la colaboración de documentos y proyectos, todo lo que les mostré, estamos viendo como un breve resumen, nos permite ahorrar tiempo, les demuestré cómo ahorrar tiempo, dejar, de estar pegados al audio, dejar de enviar tanto correo electrónico, aumentar la productividad, y en desafíos, necesito ser una persona autosuficiente, poder crear mis propios sitios de trabajo, mis proyectos, necesito una aplicación que me permita reunir todas las aplicaciones de colaboración de Office 35, sin tener que ir con IT, lo podemos hacer, entonces, hasta aquí, no sé si ya voy a dar un paso a final, como al tema de mostrarles nosotros, cómo utilizamos 100% hoy, un poco de trabajo, entonces, no sé Jonathan, si allí tengamos más preguntas, ya que voy continuando, viendo los dos, los, sí señor, tenemos tres preguntas, la primera de Fiverr, nos dice, buenos días, me gustaría saber, cómo realizan el uso del calendario en Teams, en mi organización, no se ha podido sincronizar, entonces, escuché un poquito entrecorte, o me la repites, listo, ¿me escuchas de nuevo? Sí, ahí ya, perfecto, mira, Fabio nos dice, buenos días, me gustaría ver, cómo realizan el uso del calendario en Teams, en mi organización, no se ha podido sincronizar, este calendario, por default, automáticamente, sincroniza por defecto, al yo iniciar sesión, nosotros tenemos, yo tengo, lo tengo sincronizado, director activo, con Office 365, entonces, yo simplemente, al aprender mi máquina y digitar mi usuario y contraseña, me conecta directamente con, 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 con quien, me conecta con director activo y con Office 365, y como me va a sincronizar todas las, 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 las aplicaciones, me sincroniza automáticamente, si quieres ya, eso es un tema automático, no requiere ninguna otra sincronización, el calendario de, de Teams con el de Apple, es el mismo, si iniciamos sesión con el mismo usuario, no debería ningún problema, porque eso debe, salir de forma transparente, o sea, eso no requiere ninguna configuración adicional, si te está pasando eso, ya, pues, ahí como tenemos tus datos, déjame, vamos a revisarlo, y podemos colocar un especialista, que nos ayude a hacerla, a revisar, para poderlo, pero eso es automático, que se debería manejar, no sé qué otra pregunta allí, Jonathan, perfecto Juan, muchas gracias, bueno, Leonardo nos pregunta, buen día, si se puede interactuar con todos los usuarios de, de Teams, o solo con los de la empresa, ¿cómo se realiza la vinculación de estos? Uy, esa es una excelente pregunta, y Jonathan, que fue un tema que se me olvidó mencionar, y a Leonardo también, muchas gracias por la pregunta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de Teams, efectivamente, digamos, yo solamente estoy interactuando con las, con las, con las, con los contactos, que son arrobas o for one, en este momento, a nivel mundial, pero, yo puedo crear un Teams, por mis respectivos clientes, entonces, yo puedo crear uno con, por comparex, uno por intergrupo, uno por permoda, permoda es un cliente nuestro, entonces, yo puedo crear uno, para que, yo tenga una relación directa, de ellos, como si, un canal así, y colocar a todas las personas, no lo puedo agregar acá, porque, no tengo el usuario, el, no tengo federado los dominios, y aquí, este, el chat, que, que, les estábamos, Sebastián, Correa, es nuestro especialista, de productividad, a nivel técnico, y un cliente me dijo, exactamente lo mismo, Juan, yo quiero que, todos mis, los arrobas, que son de mi grupo empresarial, pero que no estamos federados, nos veamos en Teams, o, por director activo, los podamos ver, buen outlook, efectivamente, Office, Microsoft, con Office 35, no tiene esa solución, hoy en día, pero, tendríamos que adquirir, estos, estos, terceros, para que, cuando yo escriba, aquí el usuario, que tú quieres ver, Leonardo, aparezca, pero, tendríamos que hacerlo, a través de esto, de estas soluciones, que nosotros te las, podemos también, ofrecer en algún momento, y, sincroniza todos, los, los, los dominios, que tú necesites, para que, por eso están como, 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 ya compañías aparte, pero si se puede hacer, de esta forma, o ya con conectores externos, ¿listo? No sé si tenemos alguna otra pregunta, si tenemos una de Nelson, nos pregunta, con respecto a la seguridad, de la información, de OneDrive y SharePoint, existen algunas políticas, implementadas por Microsoft, ¿cuáles son estas? Es decir, nosotros poder, garantizar, a la gerencia de la compañía, que la seguridad en la nube, es excelente, para poder subir la información, a la nube. Ok, entonces aquí hay un punto, muy importante, Microsoft ofrece, una seguridad básica, Nelson, ellos van hasta, hasta cierto límite, por eso ellos lo que hicieron, pues sacar a ver, que se llamaba, seguridad compartida, entonces digamos, Microsoft te está dando a ti, unos puntos de seguridad, sobre correo electrónico, ellos te dicen a ti, te dan la seguridad, en temas de, de spam, y posiblemente, un tema de malware, pero en temas de phishing, ellos con el plan básico, no te lo cubren el 100%, entonces te dicen, tú quieres un tema de phishing, ya tienes que adquirir, un producto adicional, que es ATP, para agregarle, más temas de seguridad, entonces digamos, esto funciona lo mismo, como en cualquier, otro proveedor de nube, ya sea Google, sea AWS, sea cualquiera, todos manejan, algo de seguridad, compartida, y es yo voy hasta cierto límite, pero de aquí hacia adelante, ya le corresponde a ustedes, entonces en correo electrónico, con lo básico, yo voy hasta acá, tú tienes que agregar, una capa adicional, comparándome otros productos, o pues mirando otros productos, de otros fabricantes, hoy en día, con Microsoft, ya son muchos los fabricantes, que ya adicionalmente, más de seguridad, podemos hacer una sesión, con Andrés Díaz, que es nuestro, nuestro especialista en seguridad, ya Microsoft, en día, se integra con otros fabricantes, o podemos hacer todo directamente, con ATP, que ATP es, toda la seguridad adicional, sobre el correo electrónico, para temas de phishing, y otras soluciones más, en los planes E1, planes E3, o dependiendo del plan, tienen una respectiva seguridad, entonces hoy en día, el más completo, es el E5, el plan E5, trae todo lo de seguridad, pero E3, les hace falta una práctica en seguridad, E1 y los demás, si son muy básicos, en temas de seguridad, pero obviamente, digamos, sí podemos hacer una segunda sesión, si quieres, para revisar un tema de seguridad, pero Microsoft sí coloca un tema de seguridad, ahora, si queremos más meternos con temas de seguridad, de la información, Microsoft tiene una página, que ya en breve, la voy a compartir acá, que es el centro de confianza, un segundo, todas las certificaciones, que Microsoft tiene el día de hoy, más de la seguridad de la información, ellos ahí especifican, que no son dueños de la información, ellos simplemente están recuperando la información, y que no pueden tener acceso a la formación, ellos no pueden tener la formación, también te explico si son los usuarios o los empleados que trabajan dentro de su data center, cuáles son las políticas que se manejan de, o sea, el tema de los empleados, no pueden ingresar la especificación, ellos como están siendo medidos, certificados, pues para no tener ningún problema. Jonathan, si quieres, me puedes ayudar a compartir esto por el chat, aquí vamos en seguridad de la información, vamos a encontrar todo el tema sobre la privacidad, que tiene que ver con todo el tema de las certificaciones que ellos tienen al día de hoy. Perfecto, listo. Por último, tenemos una pregunta de César, y nos dice, buenos días, ¿también podemos integrar Cisco Java? Nosotros queríamos verificar aquí dentro de las aplicaciones, pero hagamos un... Por el momento. O ya podríamos, digamos, revisar la semana, la pregunta directa al... Al... En algún conectar, pero solamente está Cisco Web. Perfecto, Juan. Bueno, ya serán las preguntas que tenemos hasta el momento. Entonces, iba a cantar con una parte muy importante, y es nosotros tenemos una... Manejamos SharePoint hoy en día, y con SharePoint hemos empezado a utilizar o colocar las aplicaciones que les mostré inicialmente, como eran los flujos de trabajo o flujos de aprobaciones a nivel interno, cuando les está hablando ustedes sobre el tema de las vacaciones. Nosotros, como César One, hoy en día somos la Federación 39, en este momento, por actualización, donde la Federación 39 es liderada por Andrés Fernández, y están en cuenta tres países, Colombia, Brasil y México. Entonces, aquí estoy ingresando a la Internet local de nosotros, donde les voy a mostrar, digamos, un breve ejemplo de cómo utilizamos nosotros SharePoint. SharePoint y adicional a eso, pues, cómo nosotros manejamos todo el tema de... de aprobaciones. Entonces, damos un segundo... cargando allí, vengo cerrando otras paginitas por acá. ¿Jonathan? ¿Te escuchó? De hecho, ya te está escuchando entrecortado un poquito. Te compartí la página para que la colocamos allí. Dame un segundo. ¿Ahí ya un poco mejor? Ya mejoró. ¿Sí? Listo. Te damos un segundo, que sí, es que está como lento el Internet. Te damos un segundo aquí, voy cerrando algunas aplicaciones. Listo. Ah, sí, aquí sí, se funciona de esa forma. Entonces, digamos, nosotros a nivel interno en Colombia, lo que hicimos fue que dentro de nuestro SharePoint, lo que hicimos fue crear una carpeta, una subcarpeta por cada una de las áreas que tenemos a nivel interno. En Sales, nosotros tenemos toda la información que necesitamos ver el día de hoy. Nuestros clientes, como nos piden tanta cámara de comercio, aquí vamos a poder encontrar la cámara de comercio. Pero, ¿qué es lo más interesante que nos gusta a nosotros? Tenemos una carpeta para crear un proceso de vacaciones. Entonces, yo los invito a que ustedes, al día de hoy, puedan, si ya tienen un SharePoint o están interesados, puedan empezar a crear estas carpetas. Una para finanzas, digamos, yo en finanzas no puedo ver ningún documento. Al ingresar, dame un segundo que lo estoy hablando por pestañas. Yo al ingresar a esa carpeta, yo no puedo ver ninguna, ningún documento. ¿Por qué? Porque yo no estoy como una persona autorizada o no tengo permisos para ver los documentos de allí. Temas de seguridad. Imagínense que estos correos, esta información que está en estas carpetas, empieza a viajar por correo electrónico. Es un bache de seguridad muy, pero muy alto. ¿Listo? Dame un segundo, voy a empezar acá a desconectarme de algunas cositas para ir liberando el tema de internet. Un segundo. Un segundo, por favor. Y aquí ya nos cargó. Entonces, mira, en toda la carpeta de sales, acá tengo toda la información. Documentos de clientes, documentos software one. Aquí puedo ver dónde está la cámara de comercio y crear todo el tema de repositorio de datos. Finanzas. Mira lo que les decía hace un momento. Yo no tengo cómo poder ver la información. La información que fue compartida en el 2003. Esa información a nadie nos debe servir para nada. Pero acá cuando yo entro con el usuario financiero, están todos los documentos de todos los años. ¿Listo? Vámonos para vacaciones. Este es un proceso lo más sencillo de crear dentro de una intranet. Y dejar de usar formato en papel o correos electrónicos para pedir unas vacaciones. Miren lo sencillo que es pedir vacaciones a través de un proceso entre SharePoint desarrollado con flujos de aprobaciones. Y creando, usando solamente herramientas de Microsoft. Esto no requiere un desarrollo tan complejo. Esos son flujos de trabajo simplemente. Entonces, Juan Ávila, coloco mi número de cédula, coloco mi backup. ¿Quién es la persona que me va a aprobar a mí el día de hoy? Yo coloco la fecha en la que inicio, fecha en la que finalizo mis vacaciones, cuándo retorno al trabajo, cuántos días me tome un comentario y enviar. Y automáticamente a mi jefe le va a llegar un correo donde tiene que decir aprobar o denegar. Súper sencillo. También nosotros ese mismo flujo de trabajo lo tenemos para los viajes. Entonces acá están. Dejeme también, yo voy por acá un poquito más. Que no sé por qué se está cargando todo. Pero también lo tenemos en este momento para poderlo hacer con viajes. Tengo un portal también con donde tenemos que pedir policía de negocio. Ahora ustedes imagínense en el nivel interno de la organización. ¿Qué pueden mejorar con estos flujos de trabajo? Posiblemente las mismas vacaciones. Posiblemente el tema de que van a pedir un permiso. De que intenten pedir alguna solicitud para un computador o algún equipo. Porque yo también va por documentos firmados. Entonces, ¿por qué no hacerlo de esta forma? Crear las carpetas por cada área de trabajo. ¿De acuerdo? Por cada área de trabajo para formar un repositorio de datos. Qué interesante sería eso. Lo que les decía hace un momento, el travel request. Y también tenemos carpeta de legal. Donde sencillamente aquí van a estar todos los documentos. O contratos que un cliente me pueda llegar a solicitar a mí. ¿Listo? Hacer la solicitud de un servicio. Ver la carpeta de servicios. Entonces, podemos tener muchísimas, muchísimas cosas adicionales. Dentro del siguiente portal para los clientes en Office 365. Vamos a revisar aquí algo. Dame un segundo. Un segundo. Travel request. Entonces, miren cómo manejamos el tema de la solicitud de un trámite de vuelo. La pregunta es, ¿cómo lo están manejando ustedes en la organización? Es muy sencillo manejarlo y crearlo de esta forma. ¿Y esto qué es? Acá podemos tener dos temas. Primero, productividad. Porque dejamos de usar correo electrónico y de usar formatos al día de hoy. Y uno segundo, muy importante. Estamos colocando a la compañía al auge de la tecnología. Estamos utilizando herramientas. Y donde realmente cuando uno conversa con algún director. Créame, esto hace valorar más una compañía. Cuando tenemos procesos definidos y usamos la tecnología. Entonces, número de cédula, pasaporte, cumpleaños, celular, si tengo villas. Y agreguemos la jornada. ¿A dónde viajo? ¿Para dónde viajo? ¿Qué día viajo? Si necesito hotel o no necesito hotel. Le doy guardar y posteriormente salvar. Cuando mi jefe lo aprueba, automáticamente va un flujo de aprobaciones. Mi jefe aprueba. Entonces, ahora se va para la persona que tiene que llamar a hacer la solicitud del tiquete aéreo. ¿Listo? Cuando entramos a la carpeta de Microsoft, podemos encontrar diferentes productos. Están casi, hoy en día, yo acaso, son 23 productos. Voy a hacer un breve recorrido. Pero pues cada uno tiene una profundidad más especializada. Entonces, en este momento, digamos, vemos que Dynamics, Excel, Formularios, Caizala. Para los que no conocen Caizala, es el chat corporativo. Es el que estaría reemplazando un WhatsApp. Recordemos que, y la pregunta que les hago. ¿Quién ha utilizado toda esta mañana lo que venimos conversando? El WhatsApp para algún tema corporativo. Todos. Preguntemos a la tecnología qué información ha salido por el WhatsApp de los empleados. Documentos, archivos. Tenemos una gran fuga de información por WhatsApp. Porque es una aplicación que no tiene gobernabilidad el día de hoy. Por el equipo de tecnología. Entonces, Caizala fue desarrollado. Caizala, ustedes pueden ingresar en este momento al Play Store de su respectiva marca de celular. Y allí van a encontrar Caizala de forma gratuita. Ese es un WhatsApp corporativo donde tiene muchas más funciones. Y también puedo manejar un Caizala web. ¿Listo? Analítica. A todos, últimamente, durante los últimos tres meses, seis meses, qué pena, nos han empezado a llegar mensajes de correo electrónico. Donde Microsoft hace una analítica de cómo estoy usando hoy en día mi correo electrónico. Ustedes pueden entrar a su bandeja de entrar y empezar a ver los resúmenes que nos envían. Ya les voy a mostrar un breve un ejemplo. Jonathan, ¿preguntas hasta el momento o ahí vamos bien? Hasta el momento estamos bien. Entonces, vamos a ver un tema de analítica mientras me abro el Outlook. OneDrive, Caizala lo vamos abriendo. Vamos a cerrar esta pestañita. Y vamos, en este momento, a irnos a otro muy importante que está dentro de la presentación y lo vimos, que fue Delphi. Y ahí, pues, yo creo que ya finalizamos en estos 15 minutos de forma rápida. Entonces, vámonos aquí a Analytics. Vamos a buscar, ese es un correo que llega directo por parte de Microsoft. Es que está lento todo. Entonces, miren acá que puedo manejar inicio, grupos, directorio, análisis, Caizala web. Vamos a vernos por acá. Colombia. 17, 16, 14, 16, 14. Siguiente. Este ya nos cargó. Y vamos a ver si acá ya nos cargó. Entonces, My Analytics. Esos son los correos que llegan a Auto... ¡Ay, qué pena con ustedes! Se me ha perdido acá. Esos son los correos que llegan directamente de Microsoft, donde nos están haciendo un breve resumen de cuántas personas conversé o crucé información. Con cuáles fueron las 35 personas nuevas a mi red. Con quién crucé más correos. ¿Cuánto tiempo en total crucé correos con una persona o con otra? Índice de lectura. Tiempos de respuesta que me manejaba la persona por cada correo electrónico. Aquí me bajé muchísimo. Sugerientes de las personas con las cuales me entré más en contacto, tener información. El 44% disponible para conectar. Entonces, estuve el 44% conectado. El resto del tiempo fue desconectado. Pues, obviamente, mi rol me lo exige. Pero las compañías, uno verifica aquí cómo ha estado la productividad de los empleados. Y esto nos sirve para sacar el jugo a que las herramientas realmente se estén utilizando. Nosotros, como Software One, también tenemos un producto desarrollado que se llama PiraCloud. Que en algún momento, pues, vamos a entrar en alguna sesión. Creo que ya se están programando otro webinar para explicar esta solución. Y consiste en poder que el usuario revise cada uno de los usuarios. Cuánto es el porcentaje de usabilidad en Teams, en correo, en OneDrive. Donde tiene sincronizado con qué dispositivos móviles tiene sincronizado su usuario. Son diferentes datos que se pueden manejar. Entonces, en cualquier momento lo podemos manejar. Listo. Acá ya me llegó el correo. Dame un segundo. Acá me llegó el correo. Listo. Entonces, quizá la que ya la vamos a utilizar. Acá voy a... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si fue el que me llegó. Un segundo. Cinco, nueve, 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 nueve. Una de cero, siete. Comprobar. Ahora sí. Te estaba escribiendo mal. Entonces, vámonos a Delf mientras nos cargan. Delf, como les dije en ese momento, es como lo que me permite a mí empezar cuáles son esos contactos con los que yo más cercano estoy. Que pueda revisar cuáles son los documentos que trabajan y con quiénes son las personas que más colaboran. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con mi compañera Sandra Hernández. Tiene un rol similar al mío. Entonces, yo puedo ver cuáles son los últimos documentos que haya trabajado en línea que estén almacenados dentro de su OneDrive. Puedo ver exactamente su correo, sus datos, cuándo, puedo entrar a ver su perfil. Puedo ver también los contactos con los que ella más cruza correos electrónicos. Entonces, digamos, yo puedo ver con las personas que más interactúa ella. Puedo describir los documentos de contactos alrededor de Sandra Hernández. Si el documento sea de Sandra, pero que sí los demás colaboradores han cruzado con ella. ¿Listo? Entonces, al final es, Sandra se fue de vaca. Si tiene alguna información de un documento de listado de cuentas y clasificación, aquí está. Y yo tengo la máquina de ella. Por eso es vital, en la máquina también te digo es, Delf sincroniza con todos los documentos que yo tenga guardados en OneDrive. Si no tengo guardada una en OneDrive, acá en Delf no se va a ver nada. Y me va especificando con quién voy haciendo un cruce de correos electrónicos. Pero adicional a eso, acá yo puedo ver nuevamente el organigrama. Eso es vital también tenerlo aquí cargado. ¿Listo? Eso es como una parte de Delf. Lo estoy viendo grandes rasgos ya por tema de tiempo. Y aquí en Caizala. Entonces, vámonos en Caizala. Caizala web. Ay, sí, ahorita va a que hacerlo. Qué pena con ustedes. Me va a llegar otro código. Y automáticamente esto va a ser el WhatsApp corporativo. Obviamente, ¿por qué se ha sacado esta nueva aplicación? Porque los usuarios hoy en día no tienen ninguna gobernabilidad o la tecnología sobre la herramienta de WhatsApp. Donde yo pueda saber cuáles son los documentos que han enviado, que han compartido. Porque esto realmente ya hay una consola de administración que la va a poder manejar el área de tecnología. Yo acá no tengo acá que la plataforma para revisar esa parte de administración. Ya dentro del portal de Office 365. Y yo al ser administrador del portal ya puedo ver con quién, Juan Camilo, con quién ha cruzado correos, con qué documentos ha compartido. Y verificar temas de fuga de información. Caizala es gratuito en este momento con cualquier plan de Office 365. Yo dentro del chat puedo pues hoy en día crear, se sincroniza como en WhatsApp con los contactos de mi calendario. Y yo sencillamente lo que puedo es empezar a chatear con la persona. Y al empezar a crear un chat, no solamente chat, tiene unas mejoras respecto al tema de lo que es encuestas, resultados locales, fotos, documentos. Puedo crear un flujo de trabajo también en aprobaciones desde la plataforma. Entonces realmente es una plataforma muy, muy, muy interactiva. Aquí vamos a ver todo lo que se puede hacer. Puedo hacer un sondeo rápido, una encuesta, fotos, videos, documentos y audio. ¿Qué tan fácil es crear en este momento una encuesta? Es sencillo. Colocar gorras. No sé, como ejemplo. Se le trata la encuesta, datos. Siguiente. Y agregar una pregunta. Entonces tipo test, desplegable, por texto, imagen, lo que deseamos hacer. Entonces también los invito mucho que empiecen a utilizar Caizala. Como se dan cuenta y lástima que no pude mostrar los videos. Porque son ejemplos así similares con el día a día de lo que nos pasa con un formato de vacaciones. Lo que nos pasa con un documento. Lo que nos pasa en una videoconferencia. Entonces los muestro con el ejemplo real de lo que me pasa a mí en el día a día. Realmente los invito a que ustedes también lo puedan hacer. Si tienen dudas, si quieren que hagamos un taller mostrando mejor la productividad de Office 365. Lo podemos hacer sin ningún problema. Y no sería más la verdad. Muchísimas gracias. No tengan en este momento alguna pregunta, inquietudes, dudas. Por el momento para resolverlas en estos cinco minuticos que nos quedan. No tenemos más preguntas, Juan. Quiero abrir el espacio de pronto para recordarles que pueden escribirnos por medio del chat. En estos cinco minutos que nos quedan. Si gustas, Juan, esperemos un minuto si tenemos más preguntas. Y si no, pues damos ya por finalizada la sesión. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, Juan, no me queda más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. De igual forma, recordarles a todos ustedes que pueden escribirnos sus inquietudes, sus solicitudes a nuestro correo info.co.arroasofferone.com. En breve, finalizando la sesión, pues tendremos una encuesta. Agradecemos mucho su apoyo documentándola. También para conocer un poco más de sus inquietudes y de sus posibles proyectos. No sería más por el momento, Juan. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta sesión. No, a ustedes muchísimas gracias. Mi correo es Juan.Avila.arroasofferone.com. Por si algún interés o dudas que han quedado después y de pronto la pena o algo así no nos dejó avanzar o por tiempo. Juan.Avila.arroasofferone.com. Realmente muchas gracias por su tiempo. Sé que en varios momentos acá algo de tiempo de nuestras agendas. Pero la verdad, mil y mil gracias realmente por todo el espacio. Y yo no te agradezco por toda la sesión. Muy bien. Muchas gracias a todos por su apoyo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.